Venía de vuelta de un magnífico lugar, tuve que pararme en plena autovía, para celebrarlo con todo el frío, y es que había pasado a la final de Villa del Río, la vida es un sentido, no la viva siempre pensando solos en el dinero. A los metros porque chocamos, y vamos a darle paso a Juan Rivilla que es el encargado de habernos hecho el estilismo hoy. Un fuerte aplauso para Juan, por favor. No solamente ha hecho esta maravilla que tenemos, sino ha hecho todas las estrellas, y como ya sabéis, pues el diseño no era así originalmente, el diseño ha cambiado. Así que, y sobre todo que ha sido nuestro pie, nuestras manos, nos va con la cola para acá, para la cola para allá. Bueno Juan, cuéntale al público, ¿tú qué haces aquí? Pues eso digo yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Tú por qué estás aquí hoy? Pues hace una semana vino Paqui y Álvaro, y me ofrecieron la oportunidad de estar aquí de esta forma, y la verdad que yo encantadísimo. Y me enseñaron un diseño base, yo he intentado adaptarme a él, lo máximo que he podido, con la fantasía mía. Un momento que te corte. Córtame. ¿Los demás días también nos has enseñado tú? Hoy es el más espectacular, pero obviamente los otros días también he estado detrás. Las semifinales, te estabas detrás de esto, vaya. El primer día, si recuerdan, llevábamos, Paqui llevaba un vestido fuese, yo malva, pero era de caché. Y el segundo día, pues nos puso los complementos. Sí. Bueno, y para hoy, ¿en qué te has inspirado? Pues realmente, cuando llegaron a la tienda y me dijeron que era para la final, yo pensé muchas cosas del pueblo que representaran lo que veis aquí. Y quería que fuesen mujeres empoderadas y que fuesen mujeres estrellas. Entonces, para ello me inspiré en la Virgen de la Estrella y por eso cada trocito que veis aquí, que son 10 estrellas de tamaño, hay 10 porque representan las 10 agrupaciones que este año se han presentado al concurso y quería que estuvieran presentes de alguna forma. Están todas representadas, ¿verdad? Sí, están todas representadas, incluso también las mamás. Las mamás, Miguel, las agrupaciones también, por supuesto. Cuando terminé el tocado, solo era la primera parte. Y pensé que era muy poco y que este concurso realmente es muy importante a nivel comarcal y que se merecía algo más. Y hice 10 destellos porque realmente yo creo que las agrupaciones nos iluminan al pueblo de alguna manera en este mes de febrero, tan importantes que son, que cada año están ahí y no se ve el esfuerzo que hay detrás durante tantos meses y tantos meses de ensayo. Y mi granito de arena va ir aportando este tocado de luz. Pues, precioso. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta por qué? Nos acordamos de Juan. Es que vale un cortillo. Vale, vale, vale el oro, más del oro que llevamos aquí arriba. Porque, bueno, el material... El material es porcelana fría, que es lo que yo utilizo normalmente para los tocados de novia. Y lo que veis realmente sí que es oro, es pan de oro, lo que se pone normalmente para vírgenes y... Y para tocados de novia también. ¿Capaces son de robarme ahora? Y quería representar eso, que realmente el carnaval es importante y que es cultura y quería que el oro fuese lo que coronara esta presentadora hoy. Pues, un fuerte aplauso porque, de verdad... El maquillaje tiene que hablar del maquillaje. Obviamente no me puedo olvidar de mi compañera de batalla, que es Isabel Belén, que es la maquilladora que ahora mismo se ha tenido que ir, pero es que es tan espectacular, es tan guapísima. Obviamente sin el maquillaje tampoco esto sería lo mismo. No, no, no. Y la costurera. Por supuesto, ha hecho milagros. Y la costurera. Pero a Toñi y Lendine, le tenemos que agradecer el trabajo que nos ha hecho. Sí, porque además... Esto tiene un curro increíble, o sea, el diseño, yo lo vi muy fácil cuando lo hice en papel, pero esto tiene mucho trabajo. Solo espero que no se caiga, porque puede ser que se caiga. Que se caiga una y se caiga la otra. Pero van espectacular. Sí, además yo personalmente, que no estoy aquí en el día a día, he tenido mareadísima a Toñi, a Paqui, a Juan, pero bueno, el resultado... No, no le han mandado ni un WhatsApp ni nada. Y bueno, por supuesto, el maquillaje de los que están en primera fila lo van a ver así más o menos, pero los que están al final no. Pero recomiendo, si usáis Instagram, que metáis en Instagram de Isabel Belén, porque ahí se ve estupendamente. Así que hace un trabajo rapidísimo. Va a ver la frescura y la madurez. No, va a ver dos. Están igual de guapas. Dos que han hecho milagros con nosotras. Bueno, pues un fuerte aplauso para todo el equipo que nos ha puesto así. Han hecho milagros. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias, Juan. Solo por último, también quiero dar las gracias a la asociación y espero seguir aquí muchos años más con vosotras, que este es el primero, pero espero que sea el primero de muchos. Sí, seguro que el primero de muchos. Encantado de trabajar con vosotras. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues vamos con la siguiente agrupación que creo que ya está preparado, ¿verdad? Sí, sí. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues la primera chirigota de la noche viene del séquito de clientas de la Lolli's Queen desde Montoro. Hablamos de la chirigota de la Serenísima. La asociación carnavalesca montoreña nació en 2012 y se estrenó por primera vez en el carnaval de Montoro el año siguiente, en 2013. Desde entonces hasta hoy han sido siete chirigotas las que han sacado. Y bueno, ya saben, como les comentamos, que durante el año no solamente se dedican a carnaval, sino que hacen también verbenas, serenatas y estaciones benéficas. Entonces, pues como ya están preparados, yo creo que rápidamente les vamos a dar paso. Vamos a darle paso ya. Porque llega Soledad, que seguro que la recuerdan, y todas las invitadas de la… Soledad es un cuadro cuando se cambia. Vaya, sí, es verdad. ¡Qué cuadro! Además, ahí también se ve que no solamente está la agrupación, sino que detrás, como viene muchísima gente… Hay mucha gente ayudando y apoyando. Yo me quedé flipada cuando la vi cambiarse, la verdad. Así que vienen este año con mucha fuerza porque han estado descansando el año pasado. Y sin más, pues vamos a recibir a Soledad y a todas las invitadas que se están preparando en la Lolli's Queen. Un fuerte aplauso para ellas. Hasta luego. El pintalabio, la mascarilla, Y en zapatillas, como la carne en Sevilla. Perú quería, de las de antes, pero con nombre más moderno y elegante. Cierra la puerta que no cabe, llama a nadie. Que voy de boda y ya mismo me tengo que ir. Lolli's Queen, qué maravilla. Dolores Reina, qué maravilla. Lolli's Queen, qué maravilla. Aunque huele a eso y sorrelilla. Y cada vez que venimos aquí, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salir. Dolores Reina, cógeme ya a mí. No me llames Dolores, llámame la Lolli's Queen. Yo me he venido a peinar, y a acostarme donde os nama, y solo vengo pa' cotillear. Y a veces las mujeres necesitan un cotilleo, una cosita, un marujero, un embarazo, un divorcio, una pelea, unos pueblos pa' casca. Todo le viene la madrina, hay la madrina, hay la madrina, vaya tipo la madrina. Estoy a atacar, estoy a atacar. Estás atrancada en la silla. Estoy a atacar, porque estoy todavía de serenata riapita. Mira, estoy a atacar, con los rulos todavía. Mira la hora que guía. Pues no te queda todavía nada. Más de tres meses, tengo esta cita, pedía riapita, dirá, hace tres meses. Y todavía con esta pinta, hija, ¿quién te ha de esperar? ¿Cómo es la seguridad social? Estimada de los nervios, dale a mí cuando me toca. Ay, por favor, coge mi ya. Si esta quiere que la coja, conmigo no vaya a contar. Aquí estamos en la peluquería, a ver si me tienen lista pa' la boda. Con esta pedazo de peluquera, estoy por quedarme aquí cuatro horas. Y la 10 y la recesión, fíjame, pasa la chito, pasa media noche, carrito, cuchero, croquetas de carne. Y me pasamos, ¿para qué quieren irme de boda? Pa' cuatro y tres meses, un trato de gamba pa' compartir. Un frillete de recesco, un postreco helado y tres cubatas de garrafón. Los 200 euros del sobre los saco y tengo. Y me voy a peinar, y me voy a comer, y me sobre todo, para unas mechas y pa' comprarme un succionador. Pedazos de peluquería te traigo aquí, que, que no, que sí, que este carnaval to' el mundo a peinarse a la Lodis Queen. Pedazos de peluquería te traigo aquí, que, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Ya está, que llegamos tarde, a la puta. ¡Qué hace, madrina! ¡Ay, tú, padre mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Uy, lo que se parece a ese hombre al de las fotos! ¡Madre, lo que se parece al de las fotos! ¡Es clavado, clavado! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué lo diría Loli Swin, la reina de las peluqueras? ¿De qué puedo ayudarte, cariño mío? Sí, sí, pero tenemos la agenda a tope. Voy a ver si la jefa te puede hacer un huequito y de mi vida. Loli, un tal Pablo Iglesias, ¿le quiere cortarse la coleta? ¿Que si lo cogemos? ¡No, no, 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 no! Dile que estamos con plato, que no venga. ¡Que no podemos! Si yo mandara en España, si yo fuera presidenta, no dejaba en el Congreso, ni a dos leones la puerta. ¡Se va a acabar tanto rollo de robo y separatismo! Me casé yo una rebeca recogiendo los lacinos, dos amarillos, y si me sobra ya tengo pa' coserle a los mangas. Deje el bolsillo, en la romería me ha llegado yo, la primera la fue en Santa. ¡Me cojo el falco! ¡Ay, mira que no con dinero llego a la boda! Entre los de Cataluña y las corruptelas, nos dejan piezas sin pensión. Si yo mandara en España, si yo fuera presidenta, al que ha metido la mano, le pasaba ahora la cuenta. ¡A los negros de morado, los naranjas y los verdes, los azules con la punta y los de rojo con los herés! ¡Ya han reído suficiente de mi tierra y de mi gente! ¡Díselo! ¡Le toca ya despedirse y si le cuesta trabajo aquí está su peluquera! ¡Hacen y tomen asiento porque ha llegado el momento de cortarle la coleta, de cortarle la coleta! ¡A los negros de la coleta, de cortarle la coleta! ¡Madrina, tengo que dejar la dieta que me ha mandado, y endopinos y... ¡Mira, me está quedando grande! He dicho una puntita nada más, eh. ¡Habéis una puntita ahí, ya! ¡Venga, esas pilas todavía apretadas, ¿no? ¡Papá una puntita para la señora! ¡Luego... ¡Ay, Loli! ¡Mamá! ¿Dónde necesitas este corazón? Porque yo llevo ya otras más y todavía no me han corrido. ¡Madrina, te muero! ¡Mamá! ¡Vote, mentira! ¡Tenemos llamada! La, 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 la... ¡Hola, hola! ¿Qué dios Luis Cuey? La reina de las pelucanas. ¿En qué puede ayudar tu corazón mío? ¿Sí? 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 Sentido que le pregunto a la jefa, Loli, tu vecina Sofía, que se quiere hacer un masaje, con las ingles, y que también quiere raparse un poquito por el lado, que si la damos ahora, hija. ¡Pero si mi vecina Sofía tiene dos añitos! ¡Dile que se venga, que se venga pa' acá! ¡Que la voy a pelar a cacerola! Cuando a la peluquería viene a ceinarse una chica, jovencita guapetona, y la espalda muy cortita. ¡Ay, que mi día me da verla! ¡Con esas nalgas tan duras! ¡A mí me cuelga pellejo! ¡Corto el cuento porque ya! ¡No tengo cura! ¡No me queda mi amuro! ¡Ni siquiera eres mal! ¡Te de la uña! ¡Corto el cuento escombros! ¡Mi barco me toca menos que la lotería! ¡Ay, que me llamo y que no llamo a la boda! ¡Ay, quien le ponga la mano encima a mi niña! ¡Yo se la corto del tío! Cuando a la peluquería viene a pegarse una chica, pienso todas esas pobres que vemos en la noticia. Cuando toques a una hembra que sea por una caricia, borra el miedo de su cara, cámbialo con la sonrisa. No la obligues a quererte, que ella no te merece. Recapacita, cobarde, y antes de que alguna noche te conviertas en manada, piensa por solo un segundo de que se llevara el susto fuera tu hija o tu hermana, fuera tu hija o tu hermana. ¡Aplausos! 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 ¡Üuu! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en la peluquería hace algún tiempo que ha subido la clientela Y es que a la gente le ha dado por ponerse implantes nuevos que te vieron en otro país La gente se va a Turquía porque allí dicen que es más parado Y los implantes son mejor que aquí ¡Échate la vaca en el papo, niña! Tengo un vecino yo que se fue a Estambul a ponerse pelo Mi vecino es un poco zaraza, no hay que decirlo la verdad Y durante el implante de un enfermero se enamoró Se le ha quedado un flequillo muy chulo Pero donde trae más pelo nuevo es en el culo Cojo con la peluquera, no me hace caso de nada Cuando coge la tinera, no sabe cuándo parar Le digo igual que aquí pago La puntita ¡Nada! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mírala! ¡Qué glamour! ¡Peinando no hay otra igual! ¡Mírala! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó la Loli's Queen! ¡La Dolores es un maquino! ¡Siempre tiene opinión para todo! ¡Si pasado en el pueblo ¡Ella está aquí! ¡Parece un guardia civil! ¡Todos quieren venir! ¡Vente a la Loli's Queen! ¡El andante se pela aquí! ¡Oh, sí! ¡Uh, marcao! ¡Alistao! ¡Y si quieres un cardao! ¡Uh, uh, uh! ¡Es capaz! ¡De poner guapo hasta pa' aquí rir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es el que era ni ella! ¡Y ahora por qué la con ese pasaje! ¡Porque tengo puesto el Satisfying! ¡Mucho! 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 Llega de animal, de fuma pa' frijar Tiene el mamil de odiar, una freidora de un bar Y a la gran... Sobreviviré Loli, ven pa' acá Esto es un escombro ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido yo? Se pague preguntas si peinando solo hay dos Ya es tarde ¿Por qué? Porque ha entrado una paloma y será muy fallado Le da el agobio, ni un beso yo El tiempo se agota, le das un barraque Esto es teatro, no lo ves Loli Te quedan dos horas, relajate un poco Sé lo que te pasa No estás agobiada, es que te dan mareo Con la menopausia Eso ya a las once, con el amantilla Con el imperdible o con una comilla Y que se vaya allá, que no va a llegar La que le ha guiado con la permanente La que estudió el máster donde la cifuente Así se le ha quedado el baño de color Y el rodeador, se le ha quedado Loli del Boredón Y la guitarrita la me contagió Se le va a quemar si le da el sol Anda que no, se le ha quedado el suroquí abuso Y que cuando a la dejado Loli corrió Pero tú sabes que yo no No quiero mecha, no quiero mecha Loli, no quiero mecha Que no me gustan a mi los tintes Por el ventazo que echan No quiero mecha, que no, no quiero mecha Y aunque me haga la estrecha Tampoco quiero de un hombre Que tenga muy poca mecha Me pongo ya la mamera Sujeta, me hayan tocado Colocame a mí la antena Pa' oír a la que está al lado Del novio quiere y del hijo Y un pingüí no se ha comprado Y luego la mariscada Será de marca sentado La gorda ya llegó La gorda ya llegó La gorda ya llegó La gorda ya llegó Lo que eres, lo que eres un tapón Lo que eres, lo que eres un tapón Lo que eres, lo que eres un tapón Lo que eres, la bandera de Japón Vámonos para la casa ya Que aquí no es más fe lo que cortar Vámonos que se nos echa el tiempo encima Si tú quieres ver Si tú quieres verme Termina Pa' la puerta de la iglesia Vete ya Y coge sitio Que allí estará Toda mi vecina Toda mi vecina Con los rulos Si te veo reír Si te veo aplaudir Si te veo feliz Mucho malo fue la Loli's Queen 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 La gorda ya llegó Yo no soy gorda, soy cerca La gorda ya llegó Soy un tapón de aleta La gorda ya llegó Yo no soy gorda, soy cerca La gorda ya llegó Yo no soy gorda, soy cerca La gorda ya llegó ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es la actuación? Un fuerte aplauso para Soledad, que ya está lista para ir a la boda. ¡Loli, Loli! ¿Qué pasa, Loli? ¿Cómo está la beso hoy? No, no, yo estoy hablando de la canción. Te estoy hablando de... de los peinados que me ha ido hoy. ¡Bien, hombre, bien! No cobramos un duro, pero bueno. Todos lo hacemos gratis, pero bueno. Hay que peinarla, ¿qué va a hacer? La va a dejar con los pelos que tiene todo el año. ¿Algo habrá que hacer? A ver. ¿Qué me cuentas hoy? ¿Llegaste a la boda o no llegaste a la boda? Pues mira, es que este fin de semana se me casa mi otro hijo. Ya he casado a uno, lo he colocado. Le he dicho ya a mi muera que... Acá saca el boda de huelva, ¿eh? Que no lo quiero. Que no tiene devolución. Y este fin de semana, pues, yo he casado a mi Rafa. ¿Sabes tú? Mi Rafa está un poco... Verás cómo te cuento yo a ti. Un poco fartucho. Tiene defecto. Algunas veces. Pero vamos, que ya con esta chiquilla parece que medio se ha enderezado. Se ha hilado, ¿no? Se ha hilado, qué bien. Menos más que está aquí esto. Bueno, aquí estoy con mis lolis, que me encantan. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mucho trabajo. Ya habéis tenido hoy faena, ¿no? Mucho trabajo. Cuánta gente en el público para peinar. Vaya, eh. Porque venían súper mal. Qué desastre de pelo, eh. Vaya. Hasta Juan Valera tenía que venir a apoyar, porque es que no podíamos ya. No daba abasto. Oye, me encantan tus pendientes. ¿Apetece comérselos, eh? Son míos. Son de verdad. Hombre, claro que sí. Enséñalos, enséñalos. Que salga bien. De jamón y queso. De jamón y queso. Bueno, ¿y cómo ya va el carnaval? Yo bien, ¿y tú? Muy bien. Nosotros ya hemos terminado. ¿Y esos rizos son naturales? Sí. Me ha echado la permanente Juan Valera esta mañana. Me encanta, ¿eh? Escucha que tira buzón. Pues nada, chicos. Oye, ya por último, os deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Y me están pidiendo que cantáis el estribillo un poquito. Venga, vamos. Venga, entre todos, mirando a cámara. Que os vea la gente. Venga, vamos. Una, dos y tres. Como jugo la peluquera, no me hace caso de nada. Cuando coge la tijera, no sabe cuándo parar. Le digo igual que a mi Paco, la puntita nada más. ¡Woo! ¡Olé! ¡Olé! Pues nada, mucha suerte a pasarlo bien. Que todavía queda noche. Que mañana tenemos la agenda libre por si hubiera que venir a Villa de Río. Claro, que tienen citas libres. Tenemos citas libres para mañana. ¡Oye! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡Ven para acá que te venga! ¡La madrina! ¡Olé! ¡Yo no estoy gorda, estoy cerca! ¡La gorda ya llegó! ¡Olé! Bueno, aquí nos lo estamos pasando bomba. ¡Nos vemos en un momento! Centro de idiomas Alto Guadalquivir, en Villa del Río. Centro oficial examinador de Trinity Oxford. 91% de aprobados en B1 y B2. La cifra de aprobados más alta de la comarca. Materiales abiertos para alumnos externos hasta el 1 de abril. Plazas disponibles para B1 entre semana. Próximamente ampliaremos el horario para nuestras clases de refuerzo. Nueva ubicación en calle Alta 47. Centro de idiomas Alto Guadalquivir. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. Variedad, estilo y elegancia cerca de ti. Profesionales dedicados desde hace 18 años a vestir sueños. Encuentra el vestido que siempre has querido. Nos inspiramos en ti. El día más importante de tu vida, en manos expertas. El día más importante de tu vida, en manos expertas. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. Núria Novias, la tienda de novias del Alto Guadalquivir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!